Pero arrancamos con la actualidad de los equipos grandes de nuestro medio, en el caso de Peñarol, que arrancó la nueva temporada 2008-2009, esta mañana en Los Aromos, con la presencia de las tres nuevas incorporaciones. Los exjugadores de Progreso, Píriz y Asconegui, y el ex de Cerro, Ignacio Medina. Peñarol va a tener mañana en Los Aromos a Gonzalo de los Santos, que esta tarde es presentado en la sede Aurinegra. En la concentración de Peñarol esta mañana, estuvo Telemundo con el trabajo periodístico de Martín Kerman. Peñarol ranudó las actividades esta mañana en Los Aromos, dándole la bienvenida a los tres jugadores nuevos, que son Medina, Asconegui y Píriz. Gonzalo de los Santos todavía no se hizo presente, a las 14 horas va a ser revisado por el doctor Rienzi, a las 17 horas va a ser presentado en el Museo de Peñarol, oficialmente por parte de la directiva, y ya mañana se va a incorporar a los trabajos del técnico Mario Sararegui. Por supuesto, la infaltable pasarela para los jugadores nuevos, que se fueron con algún golpecito de más. La prioridad de Peñarol la marcó ayer Sararegui. Carlos Bueno, con quien dialogamos. ¿Te vas o te quedas? Vengo a entrenar, tranquilo, tratar de hacer lo mejor que pueda en la pretemporada, y bueno, cuanto más rápido se decida lo mío, mejor también, ¿no? ¿Qué querés? Sentimientos encontrados, ¿no? Sí, uno vino acá por sentimientos, así que tranquilo, uno tampoco se queja de que ha perdido o no en lo económico, tranquilo. Vino acá, se encontró con una realidad, trató de manejarla lo mejor posible, le fue bien, y ahora vamos a esperar. Si nos toca quedar, con gusto lo haremos, y si nos toca ir, bueno, con la conciencia tranquila donde se hizo cosa buena.